Buenas tardes. Hoy es viernes 27 de noviembre y quiero informarles que las hospitalizaciones en la ciudad siguen subiendo y que la única manera de que podamos regresar a una situación de estabilización es que todas y todos cooperemos, que no bajemos la guardia. Está demostrado que es en reuniones sin sana distancia, en lugares cerrados donde hay más contagios. Sabemos que será un diciembre atípico, ha sido un año muy complicado, pero todo indica que estamos cerca de acceder a la vacuna y hay que hacer un último esfuerzo, que todas y todos nos cuidemos. Por nuestra parte, vamos a partir de lunes a realizar 20 mil pruebas diarias gratuitas en los kioscos y en los centros de salud. Estamos adquiriendo un millón de pruebas rápidas con el objeto de detectar casos positivos y en caso de serlo, pedirles que se aíslen, apoyarlos y darles seguimiento médico. Ya conocemos las reglas, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos. Y evita también las tres Cs, espacios cerrados, poco ventilados, lugares concurridos y contactos sin sana distancia. Detener los contagios es responsabilidad de todas y de todos. Protégete y protege a los demás. No bajemos la guardia.